en Paso de los Libres y estamos en comunicación con la señora Pamela Fernández, Presidenta del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Buenas tardes Pamela, Sergio, Verón y Yamila Ibarra, te saludamos desde Verdades Afiladas. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Sergio, hola Yamila, ¿cómo están? Muy bien Pamela, bueno, gracias por estos minutos de charla con nosotros también aquí para el programa. Pamela, bueno, en el día de hoy, decimos, estuvieron haciendo una nueva sesión especial, una nueva sesión extraordinaria, vuelven las sesiones ordinarias del Consejo. Así es, sí, hoy en la sesión, esta sesión extraordinaria especial, fijamos día y hora de las sesiones ordinarias. Que quedó para martes, ¿no? Quedó para los martes a las diez y media de la mañana, sí. Y también se constituyeron los horarios ya de los días de reunión de las comisiones, Pamela. Sí, sí, eso es algo que lo hablan los concejales y se ponen de acuerdo los que pertenecen a cada comisión. Se ponen de acuerdo para día y hora y estaban en eso hoy. Así que, bueno, todavía no me avisaron bien qué día y qué hora van a reunirse cada comisión. Pero ya están establecidas las comisiones, Pamela. Sí, 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 ya se sabe cuáles son los seis concejales que pertenecen a cada uno. Bien. Bueno, ¿no hubo algunas otras modificaciones? ¿Hubo alguna otra cuestión que, bueno, resaltar también de esta sesión extraordinaria? ¿Cómo se vienen preparando también? En un año atípico, en un año bastante atípico, digo, ¿no? Con una pandemia, con todos los recaudos que seguramente van a tomar, contanos un poco de qué manera van a llevar adelante estas sesiones ordinarias. Sí, las sesiones van a seguir siendo ahí en el recinto. Yo misma estuve midiendo la distancia entre los concejales y se respeta el metro y medio que se está pidiendo. Y, bueno, los barbijos, yo, o sea, el del consejo tenemos y cada concejal igualmente ya por el uso obligatorio trae su barbijo. Y hay también alcohol en gel y tenemos el termómetro para tomar la temperatura también. Y también todo eso estuvimos haciendo, todas las medidas, digamos, estuvimos tomando. Y en el recinto sí nos permitimos prensa porque justito nosotros tres, más el secretario y el que filma, son las personas justas que pueden entrar en los metros que tenemos, los metros cuadrados que tenemos. Bueno, pero de todas maneras la prensa va a poder acceder, ¿no? Como así también la ciudadanía misma a través de estas transmisiones en vivo que hacen de las sesiones. Sí, 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 así es. Nosotros hace dos años que se transmite en vivo. Y, bueno, con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, no queda opción que pedirles que sigan por este medio lo que sucede en las sesiones, ¿no? Pamela, te lo pregunto desde lo personal. ¿Te llamó la atención o qué te produjo la última nota de los concejales del Frente de Todos pidiendo sesión ordinaria? ¿Cuándo hacía varias semanas que los concejales de Encuentro por Corrientes las estaban pidiendo? Estaban pidiendo la vuelta a la normalidad, por decirlo así, del orden legislativo. Y en esta última semana se conoció una nota del Frente de Todos, dirigida a voz, claro, pidiendo que se reunieran para poder volver a las sesiones ordinarias. ¿Qué te provocó eso en lo personal, sabiendo que el antecedente que había con los concejales de ECO? Sí, sí, yo, mirá, todo empezó en realidad por iniciativa mía. Sí. Y, bueno, todos los concejales, todos tenían su postura. Y fui un poco bastante insistente con el tema. Nos reunimos varias veces hasta que, bueno, logré que de a poco vayan entendiendo que, a mi punto de vista, nosotros también teníamos que estar trabajando, o sea, decir trabajando. Estar a disposición de la ciudadanía, así como está Salud trabajando hoy, como están las fuerzas trabajando hoy, como está todo lo que es aduana y todo eso trabajando. Nosotros me parece que también, porque a pesar de la pandemia, o sea, no, hoy, o sea, todo el mundo, no es solo la pandemia por lo que tenemos que preocuparnos. Exactamente. Hay diferentes situaciones, tengo notas recibidas pidiendo cosas, o pidiendo subsidios, o pasajes por enfermedad, o cosas así. Entonces, me parece que tenemos que estar también nosotros para eso. Y no lo puedo, no puedo tomar una decisión solo yo. O sea, no puedo decir por presidencia, sí, doy subsidio, o doy un pasaje, o doy la medicación, o doy una silla de ruedas, no. Eso lo tenemos que resolver entre todos. A parte, igual es mi forma de trabajar, hablar con todos y tratar de que todo salga con el acuerdo de la mayoría, por lo menos. Pamela, bueno, independientemente de lo que se aproxima también, ¿no? Porque, bueno, se viene la presentación de los balances y todo lo demás. Hay algunos pedidos de informes también, y más lo que se sumó ya del año pasado, ¿no? Y estamos empezando las sesiones ordinarias, bueno, con un retraso de prácticamente un mes. Un mes, sí, así es. Sí, sí, justamente también por el tiempo que nuestro periodo ordinario es corto, era que yo también decía, vamos a arrancar, vamos a arrancar, vamos a tomar las medidas de prevención, y si la sesión es ordinaria, las estamos haciendo con todas las medidas. Entonces, bueno, de a poco se fue logrando, fui logrando eso y se dio, y bueno, así que súper contenta con poder estar a disposición y decirle a todos los ciudadanos que pueden enviarnos las notas por correo, como pusimos en nuestra página de Facebook, por Facebook mismo, que se puede enviar mensajes, y en esta semana vamos a resolver en qué tiempo vamos a abrir, en qué horario vamos a abrir mesa de entrada para los que no manejan lo que sea correo electrónico o Facebook. Bien. Pamela, ¿qué era lo que entonces estaba frenando? Porque vos decís, bueno, fue una insistencia mía, ¿no?, de volver a sesionar, teniendo en cuenta también que hacía dos semanas, ya que se venían presentando, ¿no?, notas para reanudar estas sesiones ordinarias por parte del bloque de ECO, ¿qué era lo que estaba frenando esta sesión para fijar el día, el horario, y para terminar de armar las comisiones? Y una era la, como dice, la distancia, y bueno, estuvimos mirando y viendo, y entramos muy bien todos, y hasta inclusive, si recuerdan, en las sesiones anteriores habíamos puesto las bancas para atrás y las sillas adelante. Sí, sí. Bueno, y ahora es mejor para mantener bien la distancia, utilizar nomás las bancas, y uno adelante, uno atrás, y así. Esa era una de las cosas que me decían. Después, bueno, del decreto, que unos interpretaban una cosa, otros otra, y así. Sí. Igualmente, nosotros estábamos exentos, entonces no me parecía no estar trabajando para solucionar otros problemas. No es todo solo la pandemia y nada más. Claro. Hay personas que tienen otros problemas que siempre nos plantean en el consejo, y también tratamos siempre de resolverlo. Pamela, siguieron trabajando, también bien lo marcás vos, en otra sesión, la sesión extraordinaria anterior, iban a solicitar a la gente de Aguas, iban a charlar con la gente de Aguas, esta cuestión de la reducción de los intereses, el no pago de los intereses, y lo mismo hubo concejales reuniéndose con la Dirección Provincial de Energía de Corrientes. Entonces, todo eso llegó a buen puerto mediante el consenso, ¿verdad? En lo único que no había consenso era en esta cuestión de la vuelta de las sesiones ordinarias. Claro, sí, eso estaba un poquito discutido el tema, pero bueno, ahora, gracias a Dios, ya pudimos, pude lograr que retupemos la actividad. ¿Vuelve el personal legislativo también, Pamela? ¿Cómo? ¿El personal legislativo también vuelve a trabajar de forma plena el día lunes? Sí, el personal vuelve, no los que están dentro de la lista de factor de riesgo, y lo necesario también, no más que eso. Solo lo necesario, y si ese día no se reúnen, por ejemplo, las secretarias de comisión, cada comisión tiene la suya. Bueno, va a venir la secretaria para el día de la reunión de su comisión, y la otra secretaria para el día de reunión de la otra comisión, y bueno, un día más seguramente para acomodar lo que sea a papeles. Bueno, Pamela, muchas gracias por tu tiempo también. Vamos a decir, bueno, el martes vuelve a la actividad del Consejo Deliberante, algo que estábamos necesitando, ¿no? Y que también todos estábamos preguntándonos por la parte legislativa. Recordando que tenemos, bueno, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, justamente, y el Judicial, que son independientes uno del otro, y que, bueno, si bien desde el Poder Ejecutivo se había decidido, se había hecho un llamamiento también a que todos acompañen esto de la cuarentena, bueno, en la primera fase, ¿no? Ya después empezaron a reactivarse los otros también. Así que, bueno, contentos con esto. Pamela, la última antes de despedirte. ¿El año legislativo se inicia sin la tradicional apertura por parte del Intendente y su discurso, no? Nosotros le mandamos la invitación para que participe y tengo entendido que sí lo va a hacer. Lo va a hacer, va a emitir su discurso de apertura de sesiones. Sí, así es, sí. Perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Pamela, y seguramente volveremos a charlar dentro de muy poco. Muchas gracias a ustedes por informar nuestra actividad también. Gracias, un saludo. Chau, chau, Pamela. Gracias, un saludo.